Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo un análisis del nuevo tope de gama de la marca, el FIO M17. Como muchos de vosotros sabréis, el anterior tope de gama de la marca, el M15, se descatalogó debido a que el chip DAC que llevaba en su interior dejó de fabricarse y en esta ocasión FIO nos trae el nuevo buque insignia, el M17, con el que dan un paso más tanto en calidad de sonido como en potencia de amplificación y básicamente nos va a dar el rendimiento de un equipo estacionario de alta calidad, todo ello transportable y que va a poder mover cualquier auricular que le enchufemos. Como veis, en esta ocasión, al tener un reproductor tan grande como el M17, nos permite montar una pantalla más grande en su frontal. Vamos a tener una pantalla de 6 pulgadas, crece media pulgada respecto al M11 Plus y también vamos a tener una resolución muy elevada para un reproductor Hi-Res, 2.160 x 1.080. Todo ello, como veis, muy bien integrado en el cuerpo. La pantalla hace muy buen uso de lo que es el cuerpo de este M16 y como veis, el brillo también es bastante elevado. Yo nunca he llegado a ponerlo a tope, incluso en exteriores, así que nos va a permitir navegar por todo nuestro contenido de forma fácil, rápida y siempre con una muy buena visualización. En la parte trasera tendremos también un panel de cristal muy amplio con ese efecto holográfico muy bonito, tipo diamante, que ya teníamos en el M11 Plus y siempre, como veis, los materiales van a ser aluminio y cristal en todo el cuerpo, así que vamos a tener un reproductor muy premium y con unos detalles que la verdad es que lo hace muy bonito la vista. En el canto derecho del dispositivo, como ya estáis viendo, vamos a contar con el botón de encidero y apagado en su parte superior, los botones de subir y bajar volumen, que también podremos alternar con el pote de volumen analógico que tendremos en la parte superior y que ya hablaremos del más adelante. Y también tendremos el switch para alternar entre el modo de uso de batería y cuando lo conectamos a la corriente. Y luego en la parte más baja vamos a tener una de las rejillas de ventilación, en el otro canto tendrá otra. Y básicamente también van encendidas con una iluminación LED que podemos personalizar, igual que el pote, que también tendrá iluminación LED. Y la podemos manejar a nuestro gusto, la podemos dejar fija, pulsante, incluso que cambie de color según el formato que estemos reproduciendo. Y todo ello, como veis, también fabricado en aluminio y de muy buena calidad. En este canto, como ya podéis estar viendo, tendríamos en la parte superior los botones de reproducción, tendremos pasar canción, play y pausa, canción atrás. Tendremos también el botón multifunción, que podemos configurarlo para borrar una canción, activar una ecualización, etcétera, ya a nuestro gusto. Más abajo tendremos el switch para activar la función hold, es decir, bloquear la pantalla cuando la llevamos al bolsillo y que no interactúe. Y ya en la parte más inferior dispondremos de la otra rejilla de ventilación con su iluminación LED que podremos configurar con la función que queramos, ya sea una luz fija, pulsante e incluso con el color. Como veis, aquí lo hemos dejado en color rojo, pero podremos alternar a otros colores como púrpura, blanco, verde, ya todo a nuestro gusto y muy personalizable. Aquí ya tendríamos presentada la parte superior del dispositivo. Lo que más sobresale es su pote de control de volumen con el indicador LED alrededor que será configurable, igual que los indicadores LED laterales del M17. Y aquí tendríamos todas las salidas del dispositivo. Vamos a empezar con la salida balanceada 4.4, también con mutable a salida de línea. Más abajo tendremos la salida balanceada 2.5 para auricular, tendremos también la salida en 3.5, también con mutable a salida de línea. Y lo que es una de las novedades, será la salida en 6.3. Así que si tenéis cualquier auricular que venga con el conector grande de 6.3 mm, no vais a necesitar ningún adaptador y vais a poder conectarlo directamente al FIO de forma fácil y rápida. Aquí ya tendríamos presentada lo que es la parte baja de este M17. Lo que más sobresale, como veis, son los conectores USB tipo C. Vamos a tener dos, uno 3.0 y otro 2.0 para carga y transferencia de datos. Y luego también vamos a tener dos novedades. Primero, la toma de corriente, por si queremos usar el M17 en modo estacionario y desarrollar todo su potencial. Podremos tener acceso al modo de amplificación mejorado para auriculares que saca toda la potencia de este dispositivo. Y otra de las novedades, como veis aquí, bajo esta tapita, será la salida coaxial, que como veis es una salida coaxial normal. Básicamente, como los reproductores suelen tener menos cuerpo que este M17, nuevamente se opta por una salida coaxial en 3.5 mm. Aquí la vamos a tener normal, entonces no vamos a tener que utilizar ningún adaptador. Simplemente con un cable coaxial macho macho lo vamos a poder llevar a cualquier dispositivo de nuestra elección. Como veis, tendríamos aquí los accesorios que acompañan este FIO M17. Es un surtido muy amplio, empezando primero por el manual. Tendríamos también la caja, muy bonita. La verdad es que lleva una nueva serigrafía con todos los componentes del reproductor, muy en la línea de los nuevos productos de FIO. Tendríamos también los protectores de pantalla. Un poquito más abajo tendríamos la herramienta para extraer la bandeja microSD y poder acceder a la memoria. También tendríamos la funda de piel del M17. La verdad es muy bonita, muy bien fabricada. El M17 se introduce simplemente deslizándolo por la parte de abajo y como veis tiene unas ranuras metálicas, sobre todo para favorecer la disipación. Tendríamos también el cable USB tipo C para cargar el dispositivo, usar el modo DAC o transferirle la música. Y por último, tendríamos lo que viene siendo el adaptador de corriente por si queremos utilizar el M17 de forma estacionaria. Aquí tendríamos otra de las novedades de este FIO M17, es el FIO DK3. Como ya estáis viendo, es un dock con un ventilador, nos va a proveer de más refrigeración extra para el M17 y tiene, como veis, unos apliques en goma para que cuando depositemos el M17 arriba nos quede bien seguro y no se deslice hacia ningún lado. Vamos a tener dos modos de operación, el normal y el turbo. El turbo será el que más refrigeración nos aporte. Y la parte de abajo va a venir perforada por si queremos sacar la señal ya sea por USB o por coaxial, ambas digitales, a otro elemento IFI que tengamos en casa. La única pega que le veo es que las salidas de línea quedan en la parte superior y hubiese sido más estético y más funcional que viniesen integradas en el propio dock porque si las queremos sacar incluso por debajo teníamos que voltear el FIO y no queda lo suficientemente bien. También obturamos el control de volumen al quedar en la parte baja. La verdad es que aporta más refrigeración al FIO. Yo en concreto, incluso llevándolo en el modo estacionario a máxima amplificación y moviéndolo en sus vara, nunca se me ha calentado lo suficientemente para tener que usar este dock. Siempre tiene una temperatura de operación bastante tibia. Pero bueno, si tenéis ubicado el M17 en algún sitio que tengáis demasiado calor o incluso en verano nos va a venir bien para darle una refrigeración extra y tenerlo siempre a una temperatura adecuada de funcionamiento. En el interior de este M17 vamos a tener un procesador Snapdragon de Qualcomm, el 660 en concreto, que está presente en algunos móviles de gama media y nos va a mover de forma muy fluida el sistema operativo, que en esta ocasión va a ser Android 10. Todo esto apoyado por 64 GB de memoria interna y ampliación mediante tarjeta microSD de hasta 2 TB, con lo cual vamos a tener un sistema muy fluido, muy capaz de cargar todo tipo de aplicaciones, tanto de streaming como incluso también YouTube, si lo queremos. Y todo ello también apoyado por un gran almacenamiento para transportar nuestra música a todos lados. En cuanto al apartado del Bluetooth, tenemos Bluetooth 5.0 con todos los codecs, vamos a tener AC, aptX, aptX HD, LDAC e incluso también viene apoyado con aptX Low Latency y Adaptive, con lo cual vamos a poder disfrutar nuestra música con nuestros auriculares sin alámbricos, con total libertad y también en lo que se refiere al Wi-Fi, va a venir con doble banda, 2.4 GHz y 5 GHz, con lo cual, como os comento, vamos a tener total fluidez en lo que es la conexión Wi-Fi y vamos a poder usar nuestros auriculares, tanto cableados como Bluetooth, siempre la mayor calidad. En cuanto al apartado de sonido, en este M17 vamos a contar con dos chips DAC Sabre 9038 Pro de 8 canales, cada uno nos decodificará un canal del audio y también va a venir apoyado por el amplificador certificado THX 788 Plus, el cual iba también presente en el K9 Pro, pero en esta ocasión vamos a contar con mayor potencia, se le ha sacado incluso más jugo a este amplificador y nos va a dar hasta 3.000 milivatios por salida balanceada, lo cual es la mayor amplificación que tenemos presente a día de hoy en un reproductor portátil. En cuanto a la amplificación, vamos a contar con dos modos que son los que más amplificarán de este reproductor, el modo para auricular de Soverear y el modo mejorado para auricular de Soverear. Básicamente, el modo mejorado se activará cuando conectemos el M17 a la luz y nos ofrecerá 3.000 milivatios a 32 ohmios y 500 milivatios a 300 ohmios, lo cual nos va a permitir amplificar cualquier tipo de auricular y a batería tendremos también a 32 ohmios, 3.000 milivatios, pero ya a 300 ohmios bajará a 250 milivatios, tendremos menos amplificación, pero aún así, como os comento, vamos a poder mover prácticamente cualquier tipo de auricular como si de un amplificador estacionario muy potente se tratase. En cuanto a las características especiales de este M17, contaremos con reproducción MQA hasta 8 por y también el modo All to DSD que nos permitirá pasar cualquier formato a DSD. También internamente en esta M17 contaremos con 4 gigas de memoria RAM y una batería que nos dará hasta 10 horas en el modo más demandante y si ya utilizamos modos de ganancia más bajos, incluso nos puede rondar las 12, 13 o incluso hasta 14 horas de duración. Yo las pruebas que he hecho para auriculares poco demandantes le he podido sacar incluso 12, 13 horas fácilmente, así que nos va a dar una duración muy ampliada para tener sesiones muy largas de escucha con nuestros auriculares favoritos. En cuanto a las pruebas que he estado realizando todos estos días, he seleccionado dos auriculares. En auriculares SINIAR me he quedado con el Solaris 2020, sobre todo para probar la gran sensibilidad que tiene este auricular y como suele coger bastante ruido de fondo, comentaros que con el M17 lo he podido reproducir de forma muy limpia, sin ningún ruido, con mucha rotundidad y mucha calidad en el audio. Y en cuanto a auriculares orejeros he elegido el IFIMAN SUSVARA porque es un auricular muy difícil de mover, requiere de mucha amplificación y básicamente este ha sido el único reproductor con el que lo he podido mover a esta calidad, digamos que le saca un 80-90% de la calidad del auricular, más que nada porque no hay ningún reproductor que lo pueda mover al 100%, se necesitan incluso 7-8 vatios de potencia de amplificador estacionario para moverlo, pero como os comento es el único reproductor que ha estado cerca de moverlo con toda la calidad que este auricular se merece. El Grave lo controla muy bien, nos va a dar mucha definición y mucha pegada y en general lo que yo creo que FIO ha conseguido con este M17 es ofrecernos la mayor calidad y un rendimiento de combo de amplificador estacionario de gran calidad con mucha potencia y que nos va a permitir mover cualquier auricular que le queramos conectar. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en el teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.